Con el objetivo de promover entre los jóvenes universitarios de la Uagro, el gusto por el teatro, se realizó en la Escuela Superior de Economía Acapulco la obra teatral Humanet, El Vacío de la Nube, producida y actuada por el maestro Manuel Maciel Campos. Los muchachos estaban sorprendidos, recibieron muy bien la obra, les gustó mucho, creo que es interesante mostrar otro tipo de trabajo artístico que se está generando en la Universidad Autónoma de Guerrero, es decir, hay otras propuestas que se están impulsando y que se están generando y que es importantísimo que lleguen a todos los universitarios. El joven Martín Mendoza Laguna comentó que es una obra muy buena y que cada quien lo interpreta a su manera según los recuerdos de cada persona. Al terminar de ver la obra realmente es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados, realmente es un nuevo contexto, una nueva forma de transmitir lo que el actor quiere, pero en realidad los que creamos la propia historia somos nosotros. ¿A partir de qué? A partir de recuerdos, del día a día que tenemos, de esa pequeña voz que nos llama, de que nos está diciendo varias cosas y realmente el actor lo único que hace es transmitirte ese momento y ya tú lo interpreta. Asimismo, Rosa Loaes Zacarreto mencionó que se le hizo muy interesante, ya que es un concepto nuevo. Me pareció muy interesante debido a que es un contexto más allá de lo moderno, son nuevos actos, personajes, las emociones están al mil, tú interpretas la obra a cuestión de tus pensamientos o lo que vives al día y el actor o el que lleva a cabo la obra te transmite sin hablar todo lo que está pasando alrededor y todo lo que puede pasar. Humanet, el vacío de la nube, es una obra unipersonal que transmite al público las emociones basadas en recuerdos y vivencias personales.